Llevo un rato pensando cómo contarte lo increíble que es la doble pantalla del G8 ThinQ DLG y al mismo tiempo lo poco útil que resulta. Y bueno, ¿sabes qué? Creo que la mejor manera es que te lo enseñe y que lo veas con tus propios ojos. Yo soy Hidrita y esto es el Output. Empezamos. Es inevitable hablar de este G8 X ThinQ y no empezar haciéndolo por su llamativa doble pantalla. En un momento en el que la novedad está en los paneles plegables, encontrarse con una propuesta como esta resulta cuanto menos llamativa. El G en cierta manera ha sido lista y huye de complicaciones, centrándose más en la multitarea que en la espectacularidad de tener una pantalla capaz de doblarse. Esto tiene también un arma de doble filo. Al ser una pantalla accesorio de la otra, se sienten más desconectadas. De hecho, en algunos mercados el teléfono puede adquirirse de manera individual, sin la dual screen, lo que puede dar a entender que no es tan necesaria como uno espera. Y es que, a fin de cuentas, es eso. Una pantalla accesoria. Una increíble pantalla OLED accesoria, claro. Su tamaño es muy cómodo para ver películas, series o visualizar fotos. Y se ve muy pero que muy bien. Sin embargo, luego, en el día a día, es probable que la uses poco. ¿Por qué? Pues porque estamos bastante acostumbrados ya al uso de ciertas aplicaciones en determinados tamaños. Puedes redactar un email con una pantalla y escribir con el teclado de la otra. Pero al final, es cierto que escribir en vertical resulta mucho más cómodo. También puedes visualizar una página web y deslizarla como si las dos pantallas fueran una. Pero en última instancia, tienes en el centro una franja negra que estropea esa experiencia infinita, como sí que tenemos en los smartphones plegables. No negaré que me he encontrado con situaciones en las que la doble pantalla me ha parecido muy útil. Por ejemplo, a la hora de abrir un enlace web o de visualizar una foto. Pero siguen siendo, a fin de cuentas, tareas muy puntuales que raramente salvarán tu día a día. Donde sí puedes encontrarle un poco más de sentido es a la hora de jugar. Donde siempre que el título sea compatible con un mando, podrás usar la dual screen como periférico, lo que resulta bastante divertido. Pero, ¿cuántas veces al día juegas con tu teléfono móvil como para que este accesorio te sea indispensable? Esto lleva a que al final, la dual screen se termine convirtiendo, a grandes rasgos, en una funda protectora, algo aparatosa además de pesada, en la que podremos consultar algunas notificaciones en su frontal y la hora, pero poco más. El resto del tiempo me atrevería a decir que incluso estorban ciertas tareas rápidas, como por ejemplo cuando tienes la tapa girada completamente y eso no hace más que anular la cámara trasera. Y es que, en resumidas cuentas, esto no hace más que ser un buen ejemplo de que posiblemente sus pequeñas ventajas no son suficientes frente a los inconvenientes que implica el uso de esta dual screen. Por lo demás, pues bueno, el G8X es un teléfono de gama alta muy típico y sin nada especialmente sorpresivo. Si es algo que te va a llamar mucho la atención es el tema de sus cámaras, y es que este G8X cuenta solo con dos sensores. En un momento en el que incluso los teléfonos de gama de entrada tienen tres y cuatro cámaras, encontrar no solo con dos es algo que llama bastante la atención. Aún así, bueno, te diré en su favor que las cámaras, la verdad, que trabajan bastante bien y los resultados son muy buenos, me han sorprendido mucho. Su sensor principal de 12 megapíxeles, por ejemplo, hace fotos diurnas bastante buenas, con buen detalle, buen respeto del color. Y en cuanto al sensor gran angular, que es el segundo que tenemos con una resolución de 13 megapíxeles, lo que más me ha gustado es que no distorsiona apenas los laterales, que es un gran fallo que solemos encontrar en este tipo de lentes. Por la noche, bueno, pues la calidad decae, obviamente, sobre todo en el sensor gran angular. En cuanto a la cámara principal, es cierto que tiene un modo nocturno, pero tampoco es nada destacable. El modo retrato te va a gustar, me gusta el recorte que hace y en cuanto a los selfies, pues bueno, tiene un sensor en la parte delantera de 32 megapíxeles con los que ves la verdad, te vas a hacer autofotos que te van a gustar mucho. No suelo hablar de la grabación de vídeo en los teléfonos a menos que tengan algo especialmente llamativo y este G8X, pues lo tiene. No es nada muy, muy, muy destacable, pero bueno, yo creo que te va a gustar saberlo. Y es que a la hora de grabar tiene un modo llamado ASMR, sí, como esa técnica de grabación de susurros y ruiditos que gusta tanto en YouTube. Bueno, en este caso lo que hace la grabación es potenciar las voces a la hora de grabar, de manera que, bueno, lo han llamado modo ASMR y lo que hacen es destacar mejor a la hora de grabación de manera que te puede gustar en ciertas circunstancias a la hora de grabar vídeo. Bueno, pues esto es una prueba de vídeo con el G8X y su modo ASMR, que ahora lo tengo desactivado y ahora vamos a grabar otro vídeo con el modo activado. Y ahora vuelvo a grabar otro vídeo con el modo ASMR para que notes la diferencia en la voz. ¿Lo notas? Su diseño, pues es muy sencillo, es manejable, es bonito. Su acabado trasero es de tipo brillante, que sí que es cierto que es todo un imán para las huellas. Y en cuanto a su procesador interno, estamos hablando de un Snapdragon 855, típico de la gama alta, junto a 6 GB de RAM. Hubiera preferido que fueran 8, la verdad que con 6 te va a ser más que suficiente y luego tiene 128 GB de almacenamiento que vas a poder ampliar mediante tarjeta microSD. Es cierto que lo peor que te vas a encontrar en ese sentido es la propia interfaz de LG, que siento que se ha quedado un pelín atrás en ciertos aspectos respecto a las propuestas de otros fabricantes. Viene con NFC, puerto de 3,5 milímetros, que no se anula cuando se utiliza la carcasa dual screen. Y a la hora de cargarlo, pues utilizamos el típico conector USB-C, que en este caso sí, cuando utilizamos la funda tenemos que utilizar un adaptador. Hablando de carga, el tema de la autonomía me ha gustado mucho, pero tampoco me ha sorprendido. ¿Por qué? Bueno, pues porque este G8X dura prácticamente dos jornadas completas, y dirás, bueno, pues eso está bastante bien. Sí, pero es que ya va siendo un margen habitual y típico en los últimos teléfonos que he estado probando en los meses más recientes, así que bueno, está bien, pero tampoco es nada especialmente destacable. A la hora de disfrutar de contenidos multimedia, pues la verdad es que está todo servido. Tienes una pantalla OLED de 6,4 pulgadas y luego, a nivel de sonido, pues su rendimiento es increíblemente bueno. La verdad que LG es conocida por tratar de manera especial y poner mucha atención en el tema del sonido en sus teléfonos. Y bueno, este G8X no iba a ser una excepción. Y es que el teléfono cuenta con un sonido estéreo con DTS-X 3D de 7.1 canales, que la verdad que se oye de fábula. ¿Lo peor, lo peor de este teléfono? Bueno, pues diría que es su lector de huellas, sí. Este G8X tiene un sensor integrado en pantalla, que bueno, sería de esperar que funcionase bien, pero no es precisamente el caso. El sensor es lento y muchas veces falla. Y lo peor de todo es que este G8X no tiene reconocimiento facial, de manera que o te resignas a utilizar su lector de huellas a sabiendas de que te va a dar fallos muchas veces o, por contra, vuelves al método antiguo de introducir o patrones o X números de dígitos. En líneas generales, bueno, pues el G8X es un teléfono, un buen teléfono, que sin embargo, no destaca nada si no fuera por su dual screen, lo que me lleva a pensar en su precio, 899 euros. Bien, me parece un coste justo y adecuado a las tecnologías que nos encontramos en este teléfono, la doble pantalla OLED, el procesador, el sonido... Sin embargo, me parece al mismo tiempo una etiqueta terrible para la competencia que hay actualmente tan tan complicada dentro de la telefonía móvil. En este sentido, solo si le das muchísima importancia a la multitarea que te he contado antes o a la hora de jugar, te recomendaría un teléfono con doble pantalla como este G8X. Por todo lo demás, posiblemente este no sea tu terminal. Y hasta aquí mi repaso por el G8 ThinQ de LG. Si quieres ver otras fotos de ejemplos de la cámara, del teléfono o incluso leer otros detalles, te dejo toda la información justo aquí abajo. Yo me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!